Este es el Doogee Smart Cube. Es un proyector pero que incluye un sistema operativo Android 4.4. En la caja nos vamos a encontrar un enchufe transformador para la carga, el propio cable de carga, un manual de instrucciones y el proyector en forma de cubo que prácticamente cabe en nuestra mano. El Doogee permite proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas. Tiene altavoces integrados de manera que podemos ver una película o ver YouTube sin necesidad de altavoces externos. En uno de los laterales tiene un puerto USB que nos permite conectar un ratón, un mini tecado inalámbrico o incluso cargar nuestro móvil. En el otro lateral encontramos el puerto de carga, un botón de encendido y un pequeño botón en forma de scroll para ayudarnos a enfocar correctamente la imagen. Por supuesto puede conectarse a internet y trabajar de forma autónoma. Podemos descargar una aplicación de control remoto y cuando encendemos el Doogee podemos conectarnos a la señal Wi-Fi que el mismo aparato emite. Luego bastará con escanear un código QR y mediante el control remoto en nuestro terminal podremos cambiar ciertas configuraciones del dispositivo. Yo he conectado directamente un teclado y radio de la cámara. Yo he conectado con el ratón inalámbrico Logitech y puedo manejarlo cómodamente como si se tratase de un Android TV proyectando la imagen directamente sobre cualquier superficie. Por supuesto me permite navegar, instalar aplicaciones y trabajar con él de una manera totalmente autónoma. Una de las prestaciones más interesantes es la posibilidad de compartir el terminal, es decir, la pantalla del móvil. Si envío la pantalla del móvil al Doji, lo que vemos en el móvil aparecerá proyectado. Esto es útil para compartir lo que estoy viendo, jugar, ver alguna película. Incluso es útil para entornos de presentación e incluso entornos académicos. El Doji Smart Cube también permite conectarse directamente a una señal Wi-Fi y trabajar directamente con él. Navegar, además resulta bastante rápido y muy estable. Es un dispositivo con muchísimas prestaciones, una muy buena calidad de imagen y prácticamente cabe en cualquier maletín. Gracias al Doji podemos compartir lo que estamos viendo tanto en nuestra pantalla como utilizarlo como un proyector con sistema operativo propio, haciéndolo completamente independiente. Si conectamos al Doji un pequeño teclado inalámbrico, tenemos unas grandes prestaciones en un aparato que cabe prácticamente en un maletín. ¡Gracias!